¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! de los ritmos de los ritmos ¡Ale para el caráver! ¡Ese pinche caráver! ¡Se me hace, sin volcar! ¡Con mi compote y loca! ¡Siempre haciendo la raza! ¡Ese es para aquí el barco! ¡Que se me ha pegado! ¡Ese es para aquí el barco! ¡Ah, bye, velojínlo! ¡ixel! ¡Vuelta! ¡Vuelta! ¡Vuela! ¡Vuelta! ¡ y�תinloco! Esa voz es mi mancarada La mañana es mi mancarita ¡Vamos a los pinnets! ¡Hey, pico, pico, pico! ¡Y siempre con el malo, pico! ¡Otra con! ¡Otra con! ¡El sombrí! ¡El tovalle! ¡El perrúquil de paletín! ¡Ale, pico, 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 pico! ¡Ale, pico, 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 El Padrín, Rami, Camillo, Baina, ¡vamos en Iberico! ¡Oye! ¡Sanmeñe de distinto! ¡Es de caer! ¡Es de caer! ¡Alito! ¡Avary! ¡Yoba! ¡Vamos en Iberico! ¡Operos y Andaliza! ¡Bueno, sale bastante, no soy Parmigo! ¡Bueno, sigue!